El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena, inauguró el nuevo edificio para atención de la ciudadanía en el municipio San Juan de Nicaragua. Estamos priorizando inversiones importantes en todo el territorio nacional y una de las áreas de mayor relevancia es aquí en Río San Juan. En particular, San Juan de Nicaragua, se puede ver cómo nuestro gobierno está priorizando inversiones para garantizar que los patrimonios naturales que son de nuestro pueblo se puedan manejar responsablemente. En esta obra se invirtió 10 millones de Córdoba provenientes del presupuesto de la República. Esta nueva infraestructura lleva por nombre Comandante Edén Pastora, por lo cual su esposa Yolanda Torres refirió sentirse honrada por este bonito gesto. No me lo esperaba, ni siquiera imaginaba que iba a haber una delegación de Marena tan bonita, tan bien acabada. Me siento muy, muy, muy feliz de que estén trabajando por mantener el medio ambiente. Hagamos más conciencia de que es una responsabilidad de preservar, conservar este patrimonio histórico natural como lo era la Reserva Ineo Maíz. Pensar en nuestro futuro, que es lo que está haciendo nuestro buen gobierno, el futuro de las nuevas generaciones, que es la mejor herencia que nosotros les podemos dejar hoy en día. De esta manera, el gobierno de Nicaragua continúa velando por el cuido de los recursos naturales en las distintas zonas nicaragüenses. Desde el departamento de Río San Juan, en Crónica TN8, José Girón.